La plata del bono ¿Quién viene? Yo vendo agua, cola y toda huevada Yo soy un chico de casa Yo vengo de la gente pobre a regalarle comida El H, mi hijo, el H, lo vicio Yo no consumo ¿Quién consume? O usted me ve que yo consumo o usted me la da como Usted está ahí, usted retírese del sitio, que este es un sitio peligroso No, es que yo trabajo aquí atrás nomás vendiendo agua ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! totalmente y mira totalmente como las gaviotas vuelan totalmente eso significa que tu mente está viva tu neurona de tu cerebro totalmente está consciente entonces eso sigue imaginando totalmente quiero que entres en esa imaginación que imagina que está en la playa libérate totalmente quiero que te liberes totalmente eso libérate bajando un poquito el hombro es muy bien para él imagínate porque tiene todo el juego el goce de darle tu cuerpo esa plenitud ese goce eso muy bien ahora quiero que en cinco minutos al contar a regresar totalmente más despertar mucho mejor con ese optimismo con esa gana de superación va a despertar con esa gana porque estás vivo totalmente entonces uno va despertando muy bien eso muy bien 2 3 4 y vas entiendo cada momento va a sentir porque está vivo totalmente tu positivo y voto neuronas tan viva 3 2 1 0 despierta ahora para te escucho un ratito si mentira como te sientes ahorita pero con energía con buena agua esta terapia totalmente son totalmente a sí mismo como dices que debe ser totalmente una persona concentrada y que quiera salir de algunos centímetros más tarde que terapia que chucha eres tú eres te pica la lengua careverga cabreate careverga de aquí y quiere ayudar ayudar con que ayudar sapeando y como que va a poner una clínica para todos los drogadictos que va a dar el ñoco para que todos nos den una clínica pero no hay nadie quien quien digamos se atreva a decir algo a los canales o a quien sea a cualquier autoridad que sea es una señora muy grosera a mí por dos ocasiones me va mandando a la verga perdón disculpen esas palabras no podemos ya admitir nosotros no me disculpa buenos días bueno tenemos forma para entender forma para continuar todos tenemos un sí una falla nadie es eterno queremos un dado estado no tenga miedo que esté de una zona de alto riesgo porque la gente bueno son cosas que la culpa la tiene el alcalde toda la vida y va a tener el alcalde la culpa de que ustedes estén consumiendo de la suya la culpa primero fue lunes después martes mira el populacho las calles son libres yo no sé quién es quién pero a todos los petas rubuisteis el rubuisteis que dice el rubuisteis lo que pasa es que mire mire doctor como no tiene que hablar conmigo yo soy parte de este espacio ser periodista que es bailarina a ver a mí me perdón a mí a mí usted me va respetando soy bailarina conmigo no tenés yo respeto su profesionalismo de bailarina pero ante todo usted usted tiene que saberse porque usted es un profesional a mí no me va a tratar de responder es un truco aquí estoy dándote la cara desde que llegué me agrediste aquí no sucede nada aquí no se va a la prensa señor y usted no la orden yo no necesito encerrarme yo necesito amor comprensión y ternura eso necesito yo no necesito estar encerrado usted cerdo miserable cerdo miserable cuernudo de mierda cerdo miserable sal como hombre acá como hombre sal estás verde miserable y estás verde del miedo miserable y te indulgan por maricón sabes por qué porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre no 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 estúpido por qué eres maricón además eres onanista y te cuernean por onanista porque si alguna vez madre tú te me vas para el cielo llevadme madre querida no me dejes yo te quiero pero su sombra me alcanza como bendición divina es el ángel no lo puedo mover por qué de mi vida peregrina yo le pido a mí yo va orando que mi madre no es todo el mundo se burla y soy del ejército pregunten el ejército si no venga con la que la que policía en el cocho cuarto te hacen respetar el barrio haciendo deporte siempre sano como siempre a lo bien nada de gente que viene de otro lado aquí siempre la gente presente permiso a lo bien